¡Hola chicos y chicas! Soy Sandy y hoy día les traigo este look navideño porque estoy usando colores navideños. Me encanta esta época de navidad. Ya que hemos entrado a diciembre he decidido hacer este look. Así que bueno, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Lo hice también en español porque sé que hay personas que les gusta escucharme en español también. Les cuento que el lente que estoy usando ahorita es de la marca Te Amo o Ti Amo como le decimos acá. Y es una empresa japonesa pero los lentes son coreanos. Anteriormente ya he usado sus lentes y me han encantado mucho, mucho, mucho. Los colores que tiene son bellísimos. Tiene una variedad de colores como en otras marcas sí, pero pues tiene colores muy, muy bonitos que les recomiendo mucho. Este lente es nuevo, ha salido recién recién recién. Así que bueno, yo les estaré dejando el link de este bellísimo lente. Y bueno, también les invito, si es que quieren obviamente, en sí tengo dos canales. El principal se llama My Life in JPR que se trata sobre mi vida acá en Japón y cosas así. También sale mi esposa japonés. Mi esposa también participa en ese canal. Mi Instagram también tengo dos que acá les estaré dejando cada uno. El que es MakeupJP o JP. MakeupJP13 se trata solo de belleza, cosas de belleza, marquillas y esas cosas. Y mi otro Instagram que es SandyTam24JPN. Se trata de cosas variadas, subo de todo, cosas de Japón, cosas así. De todo, de todo. Así que si gustan, me pueden seguir por allá. Así que bueno, muchas, muchas gracias por ver este video. Y si te ha gustado este video, déjame ese like para seguir con esos videos en español. Así que bueno, ¡Mátale!